A pesar de ser una lágrima en Newcastle y no estar en los planes del primer equipo, Rodrigo Vilca vive en una lujosa residencia en la mejor zona de la ciudad con piscinas, gimnasios, áreas verdes y amplias habitaciones para disfrutar junto a sus familiares. Una casa de 200 metros cuadrados en un lugar exclusivo de Newcastle, Uppam Tyne, con vistas espectaculares de grandes residencias y gracias al salario que percibe. Vilca ha vuelto a tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida de manera increíble luego de lo que fue su fallido paso por universitario de deportes en la temporada 2022. El mediocampista que hoy milita en el Newcastle United B tiene la chance de visitar el camino del muro de Adriano, por lo que además de su gran residencia, cuenta con rutinas muy interesantes en un país que se encuentra en el primer mundo. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.